Desde el año 2015 surgió una iniciativa por parte del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas para desarrollar o hacer un rediseño de los cursos de matemática inicial. Básicamente lo que teníamos era estudiantes que ingresaban con una desmotivación muy alta por el aprendizaje de esta asignatura. Teníamos una reprobación del curso más o menos del 43 y 53% en la asignatura de matemáticas y actualmente tenemos un nivel de aprobación del 83%. Adicional a eso teníamos una deserción bastante alta, la encontrábamos entre el 40 y 43% y ahora en realidad tenemos un 3 o 5% de deserción. Con la nueva implementación de la estrategia eso cambió, pero más allá de los números logramos fue hacer un cambio en los estudiantes. Nosotros teníamos una idea y era que trabajáramos tres elementos importantes dentro de la estrategia. La primera consistía en cambiar la dinámica de la clase y para eso utilizamos el enfoque de aprendizaje basado en problemas. La segunda era concentrarnos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, es decir, cómo observaban, cómo ellos analizaban, cómo escribían, cómo se comunicaban, cómo razonaban. Y posterior a eso decidimos incorporar como un elemento clave el uso de la tecnología. Ocurría en muchas ocasiones que los estudiantes a pesar de tener el conocimiento dudaban de ello o queríamos promover la autonomía y no lo lográbamos y resultó que el factor de la tecnología era el componente que nos iba a solucionar esa situación. Lo que hacemos nosotros en el desarrollo de las clases es que los chicos a través de los laboratorios que son experienciales a veces presentan dudas o desconocen información. Y lo que pedimos es que ellos hagan búsquedas particulares. Entonces ellos pueden traer al aula de clase computadores, celulares, tablets, iPads, cualquier dispositivo electrónico que les ayude a ellos a obtener la información que buscan. ¿Qué queríamos con esto básicamente? Que los chicos fueran familiarizándose poco a poco con esas tecnologías que en teoría manejan, pero no se evidencia mucho en el aula de clase. Como todo proyecto de innovación en el aula, la realimentación que nos brinde la comunidad científica es muy importante. Así que nos hemos presentado en congresos a nivel nacional e internacional e incluso hemos asistido a charlas y talleres en instituciones educativas desde la básica hasta la superior. A partir de los resultados obtenidos de la divulgación, muchas personas se nos han acercado porque han querido adaptar estas ideas. Las características fundamentales que ellos nos mencionan es que es sencilla, que es fácil de utilizar en el aula de clase y les permite incorporar la innovación, además de los recursos de tecnología que a veces no son bien aprovechados en la tradicional. Tuve la oportunidad de ver clase de matemáticas con la docente Diana Velázquez y fue una clase súper chévere porque me aportó un método de aprendizaje súper distinto. Adicionalmente las tecnologías, la lógica y la razón son protagonistas en esta clase.